¿Sabías que? El primer matrimonio gay se registró en Cuba. Enrique Faves había llegado a la isla el 19 de enero de 1819. Se trataba de un hombre natural de Suiza. Enrique Faves contrajo matrimonio el 11 de agosto con Juana de León, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Esta ciudad fue donde primero en la historia de Cuba se registró por error y oficialmente un matrimonio gay. Enriqueta Faves, como realmente se llamaba, lucía totalmente como un parecido de hombre. Y es que esto es uno de los primeros casos de transgénero registrado en toda la América. Esta mujer de coraje participó en las guerras napoleónicas y enviudó a los 18 años. Luego de verse perdida, se dio cuenta de que para su mente ella era un hombre atrapada en un cuerpo de mujer. Enrique Faves no aguantó más y hizo una confesión de que era una mujer. Esto le trajo consecuencias y fue a juzgada a cuatro años de cárcel y a trabajar en calidad de detenida en el hospital de San Francisco de Paula. Gracias por ver el video.